¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Soy Mian y hoy nos encontramos en una nueva actualización de Halloween de Sword Simulator Un juego que hace bastante tiempo que quiero volver a traer por el canal y entre una cosa y otra siempre lo he ido posponiendo Pues bien, llega el día de traerlo por aquí y además, pues en lo que viene siendo habitual en estos días Todos los juegos traen actualizaciones de Halloween y yo estoy más feliz que nadie Así que bueno chicos, he dejado la pantalla para que veáis todo lo que trae este update, que son muchísimas cosas la verdad Y además traigo un atuendo idóneo para la ocasión que ahora veréis Primeramente, comentar, evento de Halloween que añade nuevo mundo de Halloween Es este portal que tengo justamente aquí a la izquierda que ahora atravesaremos Nueva moneda de calabazas, que también estará pues dentro del mundo, deduzco Experiencia de arma y leveleo, esto no sé si será en ese mundo o se refiere a que lo han puesto en general Es verdad, creo que las armas no leveleaban, ¿no? ¿No? Ah, esto está bien, que lo hayan puesto Nuevo pase, digamos, de juego, de por tiempo limitado, veremos lo que es Mascotas exclusivas de Halloween o, bueno, mascotas, imagino que a lo mejor armas también, espadas Y bueno, alguna que otra mejorita más y un código de Halloween que lo pondremos ahora mismo Y chicos, miren, ¿qué es ese atuendo tan bonito que te has puesto para esta ocasión? Pues, ha regresado chicos mi skin de Halloween, el hombre espantapájaros Vuestro espantapájaros de confianza, el más guapo sexy Mira, mira qué cuerpo Eh, pues bueno, la verdad que me apetecía bastante Ya sabéis que suelo traer siempre todos los años para la época de Halloween Me pongo mi super skin de Halloween de espantapájaros Llevo además con la misma, pues desde el principio Lo único que he cambiado es que era musculosa Y como ahora he cambiado de skin, digamos, y tengo la forma esta más cuadrada Pues me he puesto esta forma Pero sigue siendo la misma skin De hecho, una de los años creo que la cambié un poco Pero esta es como que la que más me gusta Y, eh, lo de la espalda Es un accesorio que luego lo hicieron como de edición limitada Que hay pocas unidades Y la verdad que, oye, me ha hecho ilusión Así que creo que es el único que tengo así limitado Entonces chicos, vamos a comenzar el día Espero que os encante el vídeo Like y comentario, se agradece un montón Código mía en la tienda de Robux Vamos a comenzar, no sin antes Pues recolectar todo lo que se pueda por aquí de boost, extras Y demás Y me voy directamente al mundo de Halloween Pero como un loco Vale, eso ya estará puesto Cinco minutillos Pillamos todo esto Y el código de Halloween No sé si ponerlo ya tan bien Es que, muchas cosas Abre un momento ¿Dónde se ponían los códigos? Aquí en la tienda tal vez No recuerdo dónde se ponían los códigos, eh Aquí A ver Halloween Teóricamente Pam Eh Ah, un bonus de Eh Un bonus de De arma, ¿no? O de algo No sé que me acaban de poner Vale, chavales Atravesamos Y entramos en el mundo Deja algún Joder, me está volviendo loco la música, eh Mira que está guapa la música del mundo Principal Pero Está muy fuerte Vale, chicos Ah, por cierto Respecto al último vídeo Bueno, si alguien se acuerda He mejorado muchísimo, eh He aumentado un montón de zonas Fijaos, o sea, ahora mismo Todo lo que he aumentado Y estoy en el infierno Me quedan Cuatro zonas Para completarlo todo Y llegar al final Es bastante complicado Subir en este juego Pero bueno, lo hemos conseguido Gracias a armas de evento Y demás que habían Así que, bueno Estamos En El mundo de Halloween Todo muy tétrico Árboles Otoñales Que también me encantan Calabazas Mira Típico caramelo De Halloween Eso es una araña, eh Uy, una araña súper gigante Esto no me atacará, ¿no? Ni nada ¿O qué? Creo que es decorativo No solo Sí Menos mal, un poco extraño Vale, chavales Tumbas, pues, de gigantes Porque eso es enorme Y vamos a ver Si aquí tenemos Armas nuevas De momento veo huevos nuevos A ver, vamos a poner el auto Ahí está Uy, lo que duro está esto Uf Esto cuesta mucho A ver, ¡ah! No me puedo creer Que han puesto El mismo caramelo Es el mismo caramelo Que en Tapping Simulator Estoy flipando No será del mismo creador No, creo que no, ¿no? ¿Por qué tienen El mismo diseño De caramelo? Esto es bastante extraño Tienen exactamente El mismo modelo Que en Tapping Simulator De hecho Lo visteis en el vídeo Que lo subí Pues ayer mismo He bajado un poco más La música A mí me está volviendo loco Vosotros creo que no la escucháis mucho Pero madre mía ¿Cómo me están poniendo? Me parece realmente curioso Que teniendo Por tres en daño Y por tres en coins Bueno, en el coins Mira, pues tiene un pase Pero por tres en daño Esto esté tan duro O sea, diré Bueno, tendrás que mejorar tus armas Pero es que Mis armas no son nada mal O sea, mirad 86 trillones Y 62 trillones A ver En el último evento Lo malo es que No abrí huevos Del último evento Porque dudé si subirlo o no Al final no lo subí Y desapareció el evento Porque han puesto Halloween Total Podría haberme chetado más Realmente Pero yo que sé, tío Tampoco son tan malas armas Y madre mía Tú Cómo me cuesta, ¿no? Armas Habrán aquí o qué? Sí, vale Es mezcla ¡Oh! ¡Qué guapas! Vale, esto es un poco bueno Pero está mola muchísimo Con la calavera Y un dinosaurio De Halloween ¿Sabes? Diréis cómo lo sabes Porque... Yo que sé Tiene los ojos negros Ah, pero este Ni lo miremos Porque este es el de Robux Aunque, bueno Puede que he comprado De hecho, voy a comprar alguno, ¿vale? Por verlo Oye, ya que estamos aquí Huevo, eh... Que no lo he hecho nunca Creo en este juego Vamos a coger Arma O bueno, arma o mascota De Robux De Halloween Luego tenemos Esto ¿Cuánto puesta? 30.000 caramelos Uno solo 30.000 Vale, aquí tenemos un problema Y este cientos Vale, este sí que me renta Vamos a sacar uno Porque quiero ver Claro, tendrá multiplicador de aquí Evidentemente Es que es igual que en tapping, eh Esto es un poco extraño Es un poco raro La verdad A ver Por 3 de caramelos Ostra, vaya porquería Si me quito esto Y me pongo esto ¿Qué? Vale, bueno A ver Teóricamente mejores, ¿no? Pero Vamos a echar un vistazo también A las armas de aquí He conseguido una Ah Una que me da Claro Por eso soy tan malo aquí Porque tengo que pillar Esto tal vez A ver un momento Si hago así Cojo esto ¿Mata más rápido? Claro, tío Bueno Nah, chavales Hemos descubierto el A ver Si le voy a equipar lo mejor Me equipa No, me equipa lo mejor Pero sí Pero no lo mejor de aquí Vale, entonces Si hago esto Matamos Claro, mucho más rápido No tiene ningún tipo de sentido Vale, o sea Esto es Esto es muy Por cierto No había visto a los enemigos Mira qué cara Tiene cara de comer Cerebro Pero para desayunar Para comer Para cenar A todas horas Un buen torcito de cerebro Bien rico y jugoso Claro, chavales Es que ahora mira 6.000 y pico 7.000 Es que esto es otra cosa, ¿eh? Vale Esto ya Ahora lo comprendo Un poquito mejor Por cierto Acabo de ver Al boss del final Y esto cada vez Huele peor Ese boss Es el mismo Que el de Tapping Simulator O se han puesto de acuerdo Los dos juegos Para hacer lo mismo O no lo comprendo De evento no es Porque creo que no Pertenecen a ningún evento Común Que lo hagan Pero es el mismo enemigo Que han puesto O sea, el mismo personaje Exactamente el mismo modelo, ¿eh? Ok, ahora que tengo Un poquito más de caramelos Ya podemos sacar de aquí Unas cuantas mascotas Entonces Voy a quitarme Creo que esto Y... Y esto tal vez Que es como que lo peor de todo Porque tengo para sacar Bastantes de aquí Y luego ya Pues cuando tengo Un equipo un poquito mejor Ya nos venimos A este de aquí Entonces Vamos a ver Eh... Modo automático Que lo pondré ahora Y sacamos de tres en tres A ver Creo que me puedo hacer El equipo entero De épicas Lo que me gustaría saber Es si las fusiono Si realmente también Van a ser mejor A ver Quítate todo esto Por favor No sé si van a... O sea, quiero decir No sé si el juego Ha contemplado El poder fusionarlas A ver Tú, tú, tú Uy, creo que no me da ¿No? Para todo el equipo Eh... Me falta una, tío ¿En serio? A ver, espérate Vamos a sacar la que me falta Porque es que si no Eh... Un poquito cojo Tampoco es mucho, eh Pero bueno Tendremos todo el equipo Es que quiero ver Comprobar primeramente Cuánto consigo Con... Solamente con una de cada Si veo que no es demasiado O sea, porque si consigo Es suficiente para abrir El siguiente huevo Pues ya me... Sabes, ¿no? Abro el siguiente huevo Y no pierdo el tiempo Con estas de aquí Que eso deben de ser Como que súper malas, ¿no? Eh... Uno más Y ahora tengo todo el equipo De Halloween Eh... Ocho de ocho, ¿no? Sí Entonces Si vengo aquí ¿Qué? ¿Cuánto me dan? Claro Pero es que se nota un montón ¿Lo veis cómo sube ahora? Claro, chavales Nah Pues bueno Eh... A farmear un ratito ¡Ojo lo que me ha tocado, eh! Primeramente Antes me ha tocado una de estas De 10 Que era más cheta De lo que yo tenía Y ahora me ha tocado Una épica Además Por cierto Me acabo de dar cuenta De que pone que son exclusivas, eh ¿Lo veis? Las de Halloween Ahí lo pone Halloween 2022 Así que Bueno Intentaré guardarlas La verdad No la voy a borrar Me guardaré esta y esta Por ejemplo El resto sí que lo voy a borrar De hecho Voy a borrarlo ya Ya lo he quitado Para que no me aparezcan Porque es que si no Me voy a petar el inventario Al momento ¿Te borras? Gracias Y me voy a equipar esto Quitamos esto Y me equipo esto Y ahora Es que mirad Como sube ahora el dinero, eh Bueno, el dinero Los caramelos de Halloween Tengo Ya voy para el millón Rotísimo Vamos a sacar Primeramente Una de Robux Porque lo he comentado Y quiero hacerlo No es demasiado caro Quiero comprobar O sea, yo creo que Mi teoría es que no va a ser Demasiado bueno, ¿vale? Pero Yo que sé Vamos a verlo A ver un momentito Sacamos De aquí Uno, chicos Uno Y comprobamos Hombre, si realmente es bueno Al igual saco alguno más, eh A ver Ojo 300 Robux Espero que bien gastados Por favor Compramos Y Arma exclusiva No sé ni cuál me ha dado La verdad ¿Cuál me ha dado? No sé cuál Eh Olo 350, eh Uy, sí que está cheto Sí Solo existen 89 en el mundo Y yo Tengo una Por cierto Es la normal Así que Pues no sé cuál ¿Tú aquí la ves? Yo aquí no la veo, eh No sé, hasta el 2%, ¿no? Hombre Se parece más a esa La verdad Vamos a coger una Va, venga A ver si me toca una mascota Y ya de paso Pues oye Tenemos uno de cada Y lo vemos Y pues sí Mira el esqueleto Además del 3%, tío ¿Es posible que tenga tanta suerte? Porque el arma que me ha tocado Es la del 2%, eh Porque está claro que esta no es Y esta tampoco Me ha tocado El arma del 2% Y la mascota del 3% ¿Se puede tener más suerte En la vida? Yo creo que no Vamos a ver Eh ¿Cuánto poder tiene esto? Por 25 Bueno Mejor que lo que tengo es Mejor que el siguiente huevo Eso sí que no lo sé Pero de momento Mira A ver cómo Sube esto ahora mismo Quiero ver cómo Mira, mira 14.000 11.000 Chetao Nah, chavales Me hincho Dos millones de caramelos Y por cierto Me han tocado Las dos legendarias De aquí Están muy bien Pero no me sirven Hombre, podría fusionarlo Y mejorarlo bastante La verdad Pero de momento Ah, no Que digo que no me sirve Sí que me sirve Para un arma así Mira, oye Genial Un bastón extraño Ahora sí que sí, chicos Podemos sacar ya Mascotas de aquí Voy a quitar Lo más común ¿Vale? Que es esto Y esto Y me quedo con Estas tres Que parece como que lo mejor Me quedan tres minutos De suerte todavía Así que vamos a intentar Aprovecharla al máximo Le damos a auto Y abrimos de tres en tres Y se viene Hay que mejorar el equipito Halloween Kitsune Y Halloween Dominus Son las dos épicas Que estoy consiguiendo Al final he puesto la Kitsune Porque es que veía Que prácticamente No me tocaban de las Dominus Así que bueno Tendremos una de cada Por lo menos en el equipo Vale, chicos La mascota que yo he cogido De Robux Era de por 25 Vamos a ver Estas de ahora Cómo son Uy Sigue siendo Mucho mejor Sigue siendo mucho más buena Mirad Por 5 y por 8 Voy a quitar Ostras Bueno, de hecho Es que Espérate Es que Por 5 Lamentable La verdad Pero podemos fusionarlo Entonces Vamos a hacer lo siguiente Vamos a poner Los por 8 que tengo aquí Tenemos que salir de dudas ¿Podemos fusionar esto Y va a mejorarse Ok, vamos a hacerlo Con las Dominus Fusionar Evolucionar Vale, bueno De momento lo voy a hacer Y luego comprobaré Si ha servido para algo Esto o no Evolucionamos todo esto Evolucionamos Las de 5 De hecho las de 5 Incluso voy a poder Hacerlas en Omega Bueno, alguna de ellas Y comprobamos Si sirve de algo Vale, una Mira, me da incluso Para otra más Perfecto, tío Ok Y armas Tengo para Oh, no De momento no ¿Qué es esto? Ah, vale Esta es la mía, ¿no? Vale, que ha subido de nivel Iba a decir 500 Eh, ha subido de nivel Y ahora hace 500 Madre mía Vaya tremenda chetada, chaval Ok Mascotas, por favor Quiero saber ¿Esto mejora? Vale, vale Es que estoy ciego Que no las veía Aquí está Por 12 Por 12 Y por 10 Entonces Pues vamos a poner Todo esto Al menos De momento Oye Mejor que nada Ah, vale Ya está Ah, espérate Aquí está de por 8 Y me pongo la de por 10 Ok, chicos Vale, pues Sí que se puede evolucionar Entonces De momento voy a dejarlo así ¿Vale? No la haré Omega Porque si no me quedo sin mascotas Pero súper bien Y la mascota esta Eh, ¿por qué mira de lado? No me mira, eh Está enfadada conmigo ¿Qué? Vale, chavales Vámonos otra vez Al mundo de Halloween Bueno, ¿podemos viajar directamente o qué? No, tío En serio Tengo que ir Joder Y ahora que tengo armas que flipas Y mascotas que flipas Bueno, tampoco tanto Pero un poco Vamos a por el boss Que todavía no he podido Luchar contra él Deberíamos Reventarlo Easy peasy ¿Cómo lo veis? Bueno Sí, sí La verdad es que bastante bien, eh Mucho mejor Es que antes me costaba un montón La verdad Antes me he ido porque digo Bueno, estaré aquí 4 meses matándolo Pero mira Ok, pues Me voy a quedar con el boss Nos da bastante De hecho El boss Nos puede dar El arma especial Que serían Bueno Las míticas Que serían Estas dos de aquí ¡Oh! Miren caramelos, eh 330 y 812 Esto sí que me rentaría Y... Hombre, sí es complicado Sí Esta no es tan 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 complicada Yo creo que se podría conseguir Además Al ser exclusiva La verdad es que Es bastante importante Yo creo Molaría poder conseguirla Así que bueno, chicos Espero que os haya encantado El vídeo de hoy Con mi super skin De espantapájaros Que ha regresado Para la temporada De Halloween De este año 2022 Like y comentario Chicos Agradece un montón Código Mian En la tienda de Robux Y nos vemos En el próximo vídeo Un abrazo enorme Y hasta pronto Chao chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!